Ante la baja asistencia de niños a vacunarse, el Ministerio de Salud en San Miguelito adelantó la vacunación en los colegios privados con calendario especial. El día de hoy estamos iniciando a acudir a las escuelas que ya están dando clases a los niños para abarcar más cantidad de niños entre 5 a 11 años y colocarle la vacuna a estos niños para que estén más seguros al dar sus clases, al acudir a sus escuelas. El día de hoy iniciamos aquí en esta área de Brisas, en este colegio donde esperamos vacunar más de mil niños. Estamos en el Colegio International School of Panama dando ese inicio a esa cobertura en las escuelas particulares. Instamos a toda la comunidad educativa a que aproveche esta oportunidad que el Ministerio de Educación, que el Ministerio de Salud está brindando para vacunar a nuestros niños. Vacunar es salud y esto permitirá un regreso seguro a clases. Hay preocupación porque algunos padres aún están dudando en vacunar contra COVID-19 a sus niños. Es que hay mucha desinformación en las redes sociales. Hemos visto y se están haciendo las investigaciones que el Ministerio de Salud está investigando a estas personas que están desinformando a la población, por lo cual están creando algo de miedo en los padres de familias. Pero recuerden, está comprobado que la vacuna es segura. Otros esperan el periodo de recuperación de COVID para vacunarse. En San Miguelito, unos 52 mil estudiantes han sido vacunados, incluyendo la vacuna pediátrica y la de los mayores de 12 años. Y un 28% de los niños de 5 a 11 años ha sido inmunizado. Caira Saldaña, TVN Noticias.